Déjame besarte tus labios Déjame tenerte así entre mis brazos Déjame en el movimiento que siempre es más Cuando no se nos entregamos Como olvidar Esos besos se me hicieron doblar A la liberación Mientras sigo Acariciando los rincones Los secretos se forman su cuerpo Ay, cómo duele perderse Ay, cómo duele decir a ti Y si te volviera más explicación Y acepto lo que ha dictado tu corazón No olvidar Esos momentos de lujuria y de pasión Esas entregas que me hicieron Amar sin pregasto Sin imaginar Que llegaría ese cruel adiós Déjame besarte tus labios Déjame tenerte así entre mis brazos Déjame ir el movimiento que hacían tus manos Cuando nos entregamos Como olvidar Esos besos que me hicieron doblar Al universo Mientras sigo Acariciando los rincones Los secretos se duermen su cuerpo Ay, cómo duele perderse Ay, cómo duele decir a ti Y si ya no queda más explicación Acepto lo que ha dictado tu corazón Olvidar Tus momentos de lujuria y de pasión Esas entregas que me hicieron Amar sin pregasto Sin imaginar Que llegaría ese cruel adiós Música Amar sin pregasto Música Gracias 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 por ver el video.